La comunidad andina y la CAF firmaron un convenio para implementar el proyecto Intercom, el cual facilitará y digitalizará el comercio exterior en la región, permitiendo el intercambio de información entre las aduanas de los cuatro países en tiempo real. Buscamos disminución de trámites de tiempos entrantes, buscamos reducción de costos en las operaciones y, por supuesto, facilitación del intercambio comercial. En el acto en Panamá, el secretario agradeció al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina por su gran apoyo. El jefe del organismo brindó un saludo protocolar al embajador de Colombia en Panamá, Eduardo Burgos. Fue el invitado principal en el Congreso de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú. Inauguró el intercambio de experiencias sobre Fusarium R4T entre los países de la CAN y Venezuela y recibió en la sede institucional al presidente del Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier, y los representantes del Perú. Multas por más de 34.4 millones de dólares deberán pagar los grupos Kimberly Clark y Familia por infringir condiciones de libre competencia en el mercado de papeles suaves. Así lo determinó la Secretaría General de la CAN a través de la Resolución 2236 en defensa de los derechos del consumidor andino. Dichos montos deberán ser pagados al organismo antes de 30 días calendario. Esta semana, la Secretaría General presentó ante el Comité de Autoridades de Transporte Terrestre el proyecto que busca establecer la placa y licencia vehicular única andina. Los expertos en tránsito aduanero se reunieron para continuar elaborando el reglamento de la decisión que facilita la circulación de vehículos de uso privado del turista en la CAN. En tanto, el Comité de Autoridades de Telecomunicaciones avanza en la revisión de la hoja de ruta de la Agenda Digital Andina.